Y justamente en miras ya de entrar a este último trimestre del 2023, ¿qué toca, qué nos queda, cómo se ven las proyecciones para la temporada alta de mucho movimiento? Tuvimos un decrecimiento de visitantes norteamericanos en estos últimos meses, pero eso cree que haya generado mayores actos de violencia, tal vez algunos actos que se han hecho en las denuncias, tanto al 9-11 como en la Fiscalía. Tuvimos que reforzar la seguridad en las zonas turísticas, tuvimos un incidente en la zona hotelera, que desde luego nos lleva a revisar nuestras estrategias y ajustarlas. Afortunadamente de ahí transcurrió todo en una completa tranquilidad y con muchas condiciones para que nuestros turistas disfruten de nuestros destinos turísticos en el Estado. Siempre es un reto mantener esta situación. Tenemos el trabajo conjunto con todas las instituciones, nos apoyan muchísimo las instituciones federales, Sedena, Marina, Guardia Nacional, las fiscalías también, las dos fiscalías, la de la República y la del Estado. Y por supuesto también el trabajo conjunto con los municipios nos permite ampliar nuestras capacidades, mejorar el alcance de nuestros operativos para mantener la tranquilidad y garantizarles a nuestros turistas las mejores condiciones de seguridad para que ellos disfruten de Quintana Roo. Claro, eso es lo más importante. Claro que sí. Y todos, aunque no estemos vacacionando, que estemos aquí, fortalecer las denuncias, el sistema de denuncias al 9-11 es una gran manera de hacerlo. Les invitamos a que formen parte. Muchísimas gracias, Secretario Julio César, por recibirnos, por responder todas estas preguntas que no las hacemos solamente desde Encadena, sino también de toda nuestra comunidad, que nos envían estas preguntas y las vamos juntando para que cuando sean estos encuentros podamos resolver. Y sobre todo, bueno, les invitamos a que nos enteremos justo de las fuentes y de qué manera podemos, si somos víctimas de alguna situación, si somos testigos también de otra, poder involucrarnos proactivamente.